La media vida se la mandamos a las canciones bonitas No me he puesto olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste, yo no sé por qué Hace tiempo esperé ese momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiarte, que me era por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que estará a olvidar No necesito llorar de mi vida No acabaré por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Música Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Música Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Música 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 Música